La Fundación se origina allá por el año 2009 por iniciativa de un grupo de padres, de estudiantes de ballet y de amigos también, estudiantes de ballet y eran alumnos concretamente de la maestra Laura Torres Capiello, de muchos años, conocidos de muchos años, desde chiquitos muchos habían empezado. Y la idea fue justamente cubrir una carencia que veíamos que había aquí en la zona, con respecto a poder relacionar a los chicos que querían hacer ballet con el gran mundo del ballet de Buenos Aires, con los grandes maestros de Buenos Aires, sin que tuvieran necesidad de viajar, que eso es costoso y honoroso. Entonces empezar a trabajar para traerlos a los maestros y que por lo tanto tuvieran posibilidades todos los chicos de San Luis y también traer bailarines, grandes bailarines. O sea, se nos ocurrió tratar de montar obras que solo se ven en Buenos Aires, hay que ir a verlas a Buenos Aires con bailarines de Buenos Aires y traerlas acá, a San Luis, a las obras, a los bailarines, a los maestros y por suerte pudimos. Yo empecé desde muy chica y en realidad me lo empiezo a tomar de otra manera, de una manera más seria, a partir de que conozco a quien es hoy mi maestro, quien es mi maestro formador, que es Alejandro Toto, que es maestro del Teatro Colón de Buenos Aires y ahí como que fue vuelco a todo lo que era la danza, dejó de ser un pasatiempo para hacer una profesión. Yo en realidad empecé como mamá, ayudando, me invitaron a participar de la fundación y hoy en día está la oportunidad para los adultos también de tomar clases, entonces formo parte del cuerpo de alumnos, digamos, del paleto, pero participación activa en la Fundación Mecena de la Danza. La danza es un arte que requiere muchísima disciplina, mucho entrenamiento y mucho estudio, sobre todo hay que estudiar muchísimo porque hay muchas cosas que hay que corregir, no es simplemente hacer, venir y hacer, sino se necesita mucha tranquilidad, muchísima disciplina, desde la manera de vestir, el tema de llegar temprano a las clases, el respeto que hay que tener por el espacio, por el maestro, por los compañeros y sobre esa base es que se empieza a estudiar y se empieza a trabajar. Y también la formación de los chicos, poder ayudarlos a que vayan a hacer cursos, a tomar también al exterior cursos, han sido becados por instituciones internacionales y tratar de ayudarlos a que puedan concretar esos viajes que a veces son imposibles de hacer. Lo tomo como, digamos, una actividad extra que me ayuda a relajarme de todo el estrés que puede ser el trabajo. De chica nunca me gustó el ballet, pero bueno, de grande como que uno empieza con otros gustos y le empieza a ver otras cosas que de chica no la veía. El problema mayor que tenemos era la parte de zapatillas, zapatillas de punta. En este momento son muy costosas y difíciles de conseguir y a través del subsidio de Pueblos Puntanos pudimos ayudar a todos los chicos que formaban parte del ballet, sobre todo de que formaban parte del ballet que presentaba estas obras completas que hemos venido realizando. Bueno, una forma de ayudarlos fue conseguirles el calzado, digamos, para bailar que son las famosas zapatillas de punta. Con el subsidio pudimos, digamos, solventarles a los chicos esa necesidad, que cada uno tuviera la zapatilla que necesita para bailar. Las obras de repertorio clásico tienen una duración, las obras completas entre una hora y media, habrá 45, hay algunas obras, las más largas, suelen durar hasta tres horas. Después se pueden armar obras o se arman coreografías, que nosotros, por ejemplo, para fin de año, la muestra del estudio, sabemos hacer obras para cada grupo, entre dos minutos, tres minutos, cuatro, dependiendo de muchos factores, ¿no? No hay un tiempo establecido. Bueno, el ballet, la fundación en mi vida es el complemento justo para acompañar, en mi caso, para acompañar a una de mis hijas en hacer lo que le gusta. Y también me ha llevado a sentirme como parte y mamá postiza de un montón de chicos, que ya no son tan chicos, porque son de los chicos del ballet, son chicos de más de 15 años, que, bueno, uno se siente como la mamá que los acompaña, que incluso hasta en las salidas, es una relación muy linda que se logra entre los chicos y nosotros los adultos. Que se apasionen por las cosas, por lo que sea. Sea ballet, sea cualquier disciplina artística, sea el estudio, sea la solidaridad, pero que se involucren con las cosas. Y en particular, en esto que me compete, en cuanto a lo que estamos haciendo humildemente en la fundación, bueno, que se acerquen a bailar, a donde sea, si les gusta.